Mariscal Ilustre eres tú Laurel de mi patria escudo Laurel de mi patria escudo Fortaleza de mi nación Esplendor de Guamachuco Mariscal Ilustre eres tú Tu nombre Patrio Pendón Para la historia Con peruano corazón Está en la gloria Tu nombre Patrio Pendón Para la historia La nación te ovaciona Hoy gran mariscal Y te rinde homenaje Por ser tu natal Vive el héroe tarapaqueño Mítico brujo de los Andes Que viva Andrés Avelino 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 De campesinos De campesinos Ay, 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 defendí Defendí era nuestra enseña Ay, 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 que viva Que viva Andrés Avelino Viendo al Perú Viendo al Perú que expresa Del Araucano Viendo al Perú que expresa Del Araucano Con heroísmo y destre Destre, destre, destreza Del Araucano Del Araucano Es madre La cobardía Del Araucano Es madre Es madre La cobardía El Perú con C, C, C En C Enseña a la valentía, viva Andrés Abelino, gloria al héroe de la vereña. Héroe de Tarapacá, el Perú le rinde honores, a quien pelear en San Juan siendo herido en Miraflores. Más compatriotico ardor, con la pierna aún sangrando, contra el chileno invasor, quiso continuar luchando. Cáceres no se rindió, y se replegó en la sierra, la defensa organizó, dispuesto a seguir la guerra. Defendiendo nuestro honor, la guerrilla campesina, con Cáceres conductor, con su brava ayudantina, con su brava ayudantina. Cáceres no se rindió, no se rindió, no prueba su resistencia. Marga, Valle, Pujará, Concepción son evidencia, que el Perú no se rindió, no prueba su resistencia. Que viva el Taita Cáceres, mítico brujo de los Andes. Tampoco nos arredró, el paso de Yangalujo, ni nuestra fe doblegó, el revés de Guamachuco. Tampoco nos arredró, el paso de Yangalujo, ni nuestra fe doblegó, el revés de Guamachuco. Viva el Hebre de la Pereña.